Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Java. Pues mira, esta vez seguimos con el bloque de condicionales. Y mira, vamos a resolver lo que es el ejercicio número 25. Crear un programa que pida un carácter, verdad, esta vez simplemente un solo carácter. Y dado ese carácter, poder convertirlo a mayúscula o minúscula, pero depende de una simple opción. Mira, esto está, pero bastante sencillo. Simplemente te reto a que tú lo hagas. No te reto, sino puedes hacerlo tú primero y luego puedes ver el vídeo. Bueno, así que vamos a ver este ejercicio que está bastante, pero bastante sencillo. Perfecto, y aquí en ItBeans lo primero que vamos a hacer hoy es obviamente pedir ese carácter. Así que vamos a pedir ese carácter. Vamos a primeramente aquí a llamar a la clase Scanner. Vamos a pedirle mediante un jOptionPaint. Así que vamos a poner echar carácter. Carácter. Y aquí vamos a decirle lo siguiente, mira, jOptionPaint, ¿verdad? Punto Show Impact Dialog de entrada de datos y vamos a decirle aquí que me digite un carácter, ¿verdad? Aquí vamos a guardar el carácter, acabo carácter y luego de eso le ponemos punto charat y le pasamos cero para que simplemente le digamos que vamos a guardar un carácter con cero, ¿verdad? Perfecto, listo. Una vez teníamos guardado ese carácter, vamos ahora sí a ponerle el menú de opciones. Vamos a ponerle aquí con un jOptionPaint, nuevamente, punto Show Message Dialog, Null, vamos a ponerle digite una opción. Aquí vamos a digitar la opción, vamos a darle un Enter para que me dé las siguientes opciones. Uno, vamos a decirle convertir, convertir a mayúscula. Vamos a ponerle otra siguiente opción, que sea la dos, convertir a minúscula. Mira, mira, mira. Lo primero que yo voy a hacer es pedir guardar aquí es el carácter y luego me va a mostrar esta ventanita en la cual me va a mostrar esta línea de opciones. Pero esto no lo tenemos que guardar en un Message Dialog, porque vamos a guardar esa opción. Así que vamos a crear una variable que se llame opción. Mira, opción. Y vamos a guardarla aquí con un Integer, ¿verdad? Integer, punto, parceo de datos. Y dentro de esto vamos a colocar todo esto de aquí. Pero en medio de un JoptionPay, punto, show, Message Dialog, va a ser también una entrada de datos con Impact Dialog. Perfecto. Y aquí vamos a decirle lo siguiente. Decirle digite una opción. Mira, y aquí vamos a darle un Enter para que me dé, pues, un espacio, ¿verdad? Para que pueda aquí guardar la opción. Perfecto. Simplemente estamos haciendo esto que está bastante sencillo. Y aquí vamos a poner la opción 1, Convertir a Mayúscula. Mayúscula. Luego vamos a poner la opción 2 que diga Convertir a Minúscula. ¿Verdad? Simplemente me va a guardar un carácter. Nada más. Mira, y dado este carácter, yo tengo que simplemente comprobar. Si el carácter está en minúscula y lo quiero convertir a minúscula, pues, obviamente, me va a decir el carácter ya está en minúscula. Pero si el carácter está en mayúscula y quiero convertirlo a minúscula, eso sí se va a poder. Mira, primeramente vamos a abrir un if. Si. Si el carácter. Punto. ¿Ok? Vamos a ponerle a la... Primeramente vamos a llamar a la clase Carácter. Primeramente vamos a decirle si la opción llega a ser igual a 1, ¿verdad? ¿Verdad? Este es en el caso que la opción sea 1. Si la opción es 1, pues, simplemente me va a convertir a mayúscula. Pero antes voy a preguntarle si ese carácter, vamos a llamarle Carácter, Carácter, punto, is, uppercase, ¿ok? Está en mayúscula, ¿ok? Este carácter le pasamos como parámetro a este carácter. Si la opción es igual a 1 y el carácter está en mayúscula, pues, obviamente, que yo ya no lo puedo convertir a mayúscula. Vamos a decirle, mediante un jOptionPay.showMessageDialog. ¿Ok? Vamos a decirle que el carácter, ¿ok? El carácter, el carácter ya está en mayúscula. Ya está en mayúscula. Vamos a poner en mayúscula. Mayúscula. Pero caso contrario, pues, obviamente, que el carácter no esté en mayúscula, pues, simplemente vamos a convertir ese carácter a minúscula. ¿Y cómo lo convertimos ese carácter a minúscula? Mira, simplemente ponemos aquí, carácter. Vamos a crear una variable, ¿ok? Char, carácter, que se va a llamar carácter, guión bajo. Vamos a ponerle minúscula. Y aquí vamos a guardar, ¿qué? Vamos a poner ese carácter, punto. Ok, vamos a llamar primeramente a la clase, charácter. Ok, charácter, punto. Y vamos a poner el método toLower, toUpperCase. Este método le vamos a pasar un carácter. Y mira, y en este carácter que está en mayúscula, ok, este carácter que no era minúscula, sino mayúscula, ok, mayúscula. ¿Qué estamos haciendo? Mira, si este carácter, pues, está en mayúscula, no lo vamos a convertir. Pero caso contrario, vamos a crear una variable en la cual vamos a guardar, convertir ese carácter con el método toUpperCase, que significa convertir a mayúscula. Y luego simplemente mostramos, con un messageDialog, mostramos lo siguiente. El carácter convertido a mayúscula, el carácter convertido, convertido a mayúscula, es, ¿verdad? Simplemente hemos usado un nuevo método que es toUpperCase, que significa para poder convertir. Y acá vamos a poner carácter, vamos a ponerle carácter, carácter, a ver, vamos a ponerle más ahícito, carácter, carácter, espacio, mayúscula, ¿verdad? Perfecto, aquí estamos guardando la nueva variable. Que luego estamos guardando en una variable que se llama char, carácter mayúscula. Perfecto, mira, este método isUpperCase me dice si este carácter está en mayúscula, ¿verdad? Pues simplemente ya no hay necesidad de convertirlo. Pero caso contrario, yo voy a crear una variable en la cual voy a guardar ese carácter convertido con el método toUpperCase. Mientras que isUpperCase pregunta, toUpperCase ya convierte a mayúscula. Y bueno, pues simplemente aquí mostramos el carácter en mayúscula. Ese es en caso que la opción sea 1. Y en otro caso, ¿qué haríamos si la opción, pues si la opción es igual a 2? ¿Qué haríamos si la opción es igual a 2? Pues simplemente, ¿qué haría? Voy a convertir de minúscula a mayúscula. Pero voy a preguntar nuevamente, si, ¿ok? Si carácter, vamos a llamar primeramente la clase charácter. Si charácter, punto. Vamos a ponerle isLowerCase, ¿ok? Esta vez vamos a ponerle un list isLowerCase, ¿verdad? Y vamos a pasarle un carácter. ¿Cuál es ese carácter? Se le está preguntando si está en minúscula. Pues si ese carácter ya está en minúscula, pues yo le voy a decir que no es necesidad de convertir a minúscula. Así que voy a poner el carácter ya está en minúscula. Perfecto. Y caso contrario, en sí va a ser lo mismo. Voy a hacer todo este cuento de aquí, pero en vez de guardarle un carácter, ¿verdad? Que se llame char mayúscula, carácter mayúscula. Voy a guardarlo en un carácter que se llame char carácter minúscula. Y vamos a decirle carácter. Y en vez de uppercase, tú ya sabes qué método es. ToLowerCase. Perfecto. Con el método ToLowerCase convertimos de frente. Mediante con el IsLowerCase simplemente preguntamos. Bueno, aquí ya convertido. Simplemente vamos a mostrar lo que es con un JOptionPaint. Vamos a mostrar aquí ese carácter convertido. Coma el carácter convertido a minúscula es. Y acá mostramos lo que es el carácter minúscula. Perfecto. Esto simplemente se haría en caso que la opción sea 2. ¿Verdad? Está bastante sencillo el ejercicio. Simplemente se ve un poco grande porque estamos usando JOptionPaint. ¿Verdad? Ya que hasta ahora no hemos usado. Simplemente he hecho una pequeña introducción. Perfecto. Mira. Ahora. ¿Qué pasaría en otro caso que no se cumpla nada del anterior? Simplemente vamos a decirle en un JOptionPaint. ShowMessageDialog. Vamos a decirle el carácter. Ok. Vamos a decirle el carácter. Vamos a ponerle opción no disponible. Ok. No es que el carácter, sino opción no disponible. Perfecto. Este programita se ve bastante interesante. Así que bueno. Vamos a compilarlo. Clic derecho. RoomFile. Y mira. Vamos a esperar que compile. Me dice. Digite un carácter. Voy a digitar el carácter AA. En mayúscula. Vamos a aceptar. Me dice. Digite una opción. Uno. Convertir a mayúscula. Dos. Convertir a minúscula. Voy a elegir lo que es convertir a mayúscula. Y voy a darle en aceptar. Y me dice. El carácter ya está en mayúscula. ¿Verdad? Y eso está más que correcto. Mira. Pero aquí. Mira. Aquí te das cuenta que no me. Simplemente me da todo junto. Aquí. ¿Verdad? A la hora que vamos a guardar la opción. Para eso vamos a aplicar lo siguiente. Vas a poner. Le dices en la tecla. Alt 92. De tu teclado. ¿Verdad? Y te va a salir este signo de aquí. En la cual simplemente tú lo vas a copiar. Y le vas a poner N. Alt 92. N. Este signo de aquí. Te da un salto de línea. Así que vamos a darle un salto de línea. Aquí voy a proceder un poquito. Y perfecto. Voy a darle un salto de línea aquí también. Y perfecto. Y aquí también. Aquí no. Aquí no quiero que me dé un salto de línea. Si no quiero que me dé un salto de línea. Aquí ya. Una vez que ya acabo todo este texto. Perfecto. Vamos a correr a ver esto. Y vamos a digitar. Me dice. Digito un carácter. Vamos a digitar el B en minúscula. Aceptar. Me dice. Ahora sí está bien. ¿Verdad? Me digito una opción. Mira. Voy a convertir a minúscula. Y me dice que el carácter ya está en minúscula. Perfecto. Ahora vamos a empezar con las conversiones de verdad. Vamos a colocar a un carácter en minúscula. Y vamos a convertirlo a mayúscula. Aceptar. Y me dice. El carácter convertido a mayúscula. Es A en mayúscula. ¿Verdad? Vamos ahora a hacer lo mismo para un carácter en minúscula. A ver. Vamos a convertir una mayúscula a minúscula. Que es la O. La P. Aceptar. Me dice. Convertir a minúscula. Vamos a darle en aceptar. Y el carácter convertido a minúscula. Es P chiquita. ¿Te das cuenta? Bueno. Pues este programita está bastante interesante. ¿Verdad? Y también está bastante sencillo. Pues bueno. Simplemente nos vemos en la siguiente clase. Que vamos a continuar con el último ejercicio. Ya del bloque de operado. De condicionales. Que es el ejercicio número 27. Pero recuerda que el ejercicio número 26. Yo te lo dejo. Para que tú lo resuelvas. Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.